Me encontré aquí en la discoteca Yare, en la ciudad de Pasto. Hoy tocaba una orquesta muy bonita, muy talentosa de aquí de Pasto, llamada Clase Aparte. Y me invitaron a tocar un tema. No sé cómo me fue, ustedes me juzgarán, ustedes dirán si toqué feo. Bueno, si toqué feo, pues no hay problema, habrá una próxima ocasión. Pero los dejo con el video aquí en discoteca Yare, con orquesta Clase Aparte. Vamos a ver. Yare, con orquesta. 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso fuerte para la Caminatela y mi padre